¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitada. Han metido 5 y vamos a ver cuál es la mejor. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a los sorteazos para depositantes. Solo vais a ver uno, pero no os preocupéis porque en este vídeo voy a poner más. Necesito skins y por eso vamos a abrir las cajas. El sorteo, por cierto, que es el mensual, tan solo quedarán 2 días cuando suba este vídeo. Es un sorteo que te pide 60 dólares de depósito en los últimos 30 días. Por lo tanto, cada vez que depositéis, utilizar el código BLACK para que se acumule todo el dinero que metáis. Además, os dan un 10% extra en vuestro depósito y la forma de pago es la que tenéis en pantalla. Así que, chicos y chicas, hora de conseguir skins para sorteos. Hora de conseguir cuchillos, guantes de todo. Y para ello vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitada. Caja de 4 dólares donde parece ser que hay skins muy malas con mucho porcentaje. Pero si tienes la suerte de que te toque una Vulkan, una WP Asimov, pero el porcentaje es ridículamente bajo. A primera vista no me convence. Vamos a ver qué tal va. De momento, hemos ganado dinero en una y en dos con la M4 a 4. En el resto hemos perdido. Vamos a darle tres tiraditas, ¿vale? A esta caja. Vamos a ver si ahora va mejor. No lo parece. La verdad, 3,89 hemos perdido bastante. Y última tirada. Esta caja me da la sensación que podría ser... ¡Uh! ¡Atención! Tenemos Neon Raider, chicos y chicas. Pero es que fijaros la probabilidad. Es que he tenido mucha suerte. Hemos tenido suerte de mi punto de vista, pero no la podría recomendar, ¿vale? De momento. Vamos a ver luego la batalla de cajas. Aquí. Caja de mucho riesgo, mucho beneficio. 76% de pérdidas y 23% de ganancias. Vamos a probarla. Vamos a ver si tenemos la suerte. Ya sabemos las estadísticas. De momento hemos conseguido dos skins de 20 y 13 dólares. Perfecto. Vamos a darle otra tiradita más. Y a ver si nos toca algún cuchillo AVP. Sería una brutalidad. Nos tocan 5. Vale, justo lo que queríamos. La madre que me parió. ¡Venga, va! ¡La última! Vamos a ver si ahora sí que nos toca algo que me deja la pena, por favor. Bueno, una Temukao. No está mal. Tiene que valer dinerito. 24, 14. A ver. Caja mucho riesgo, mucho beneficio. La más cara creo que ha sido 24 dólares. Ahí está. Me gusta más que la otra, he de decir, ¿eh? Ok, caja de 48. Esto ya es otra liga. Tenemos AK Bluesport. Vale, bueno, vemos a un pibe que, claro, este ya ha echado la lotería. Vale, 48 dólares, ¿eh? Le voy a dar dos tandas, ¿ok? Porque esta es bastante cara. Luego vamos a la reina. Esta es una estampada. ¿Cómo que 25 dólares, eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es este? Hostias. Hostias. Ya te puedes portar ahora. Puede ser la peor caja de la historia de la página, no jodas. ¿Qué es esto? Wow. Eh, wow. Eh, vamos a ver la batalla de cajas, ¿eh? Pero me ha dejado frío de cojones. Vale, surprise. Vamos a abrir dos veces esta caja. Este evento de momento está complicado, ¿eh? Está complicado. No sé si puede salvar la caja más cara. Esto no sé a cuánto están. ¿465 dólares? Ok. Esto ya tiene otra pinta. Venga, va. Normalmente las cajas caras son las que me estampo. Venga, va. No va a llegar el paracord. Que no sea mucha estampada, por favor. Pues 60. Hemos ganado como 100 dólares, creo, con la suma de los dos. La mejor caja que nos ha ido. Pero ahora llega el momento importante. Llega la hora de la verdad, chicos y chicas. Vamos a hacer una batalla dos para dos poniendo todas las cajas, ¿vale? Bueno, voy a poner a partir de 14,50. Voy a poner cinco de estas. Cinco de estas. Voy a poner una, ¿vale? 547 pavos. Modo clásico. Son 11 cajas. Y vamos a ver, sobre todo, si la de 48 dólares está algo, ¿eh? Pero de momento, y no me raya decirlo, es la peor caja que ha abierto en Keydrop. Pero con una diferencia abismal. O sea, las 10 cajas que hemos abierto... ¡Me cago en la puta! Hostias, en una caja de 14 dólares le suelta un cuchillo de 200. Pues el Underdog no me está tocando absolutamente nada. Al menos sabemos que la caja de mucho riesgo, mucho beneficio, va bien. Eso sí, al que le está tocando. Porque este hijo de puta ya lleva 360 pavos y yo llevo 8. O sea, esto tiene una pinta bastante jodida. Vamos a ver si la de 48 pavos nos devuelve lo que nos acaba de atracar, chicos y chicas. Pues no, le da una Containment Bridge a él de 400 dólares. Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría, chicos y chicas. Pero qué barbaridades. Está en una Blusport ahora. ¿Pero qué es esto? Oye, oye, no sé. Esa es la batalla más desequilibrada que he visto en mi vida. Pero es que la de Master, no la de Surprise, de 200 pavos, nos tiene que pegar un petardazo para remontar esto. Porque esto es irremontable, ¿no? Encima no nos da la de 400, nos da la de 140. Es que lleva, si no me equivoco, 1.000 dólares. Lleva más de 1.000 dólares y nosotros estamos con 300. Vamos a ver. A un autotroll y le dan a él. ¡Qué barbaridad! Se ha llevado 2.800 dólares en esta batalla. ¡Guau! Pues, chicos, creo que toca vender e ir a por todas. Es que no hay otra. Tenemos 1.100 dólares. Creo que hemos empezado con 2.000 y algo. Y creo que voy a crear una batalla 2 para 2. Y le voy a echar unos huevos que no veáis. 1.175. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a gastar el oro este que nunca le gasto. Vamos a vender lo que tengamos. Y vamos a hacer esa batalla de la caja más cara de la página. A ver qué es lo que ocurre. ¿Ok? Oro. Que, como sabéis, nos han dado para abrir cajas. Y ahora sí, hora de la verdad, chicos y chicas. Pon en modo clásico, tío. Antes me ha dado cosas. Vamos a confiar. Son 1.175 dólares en esta batalla. De aquí pueden salir cosas de sorteo. Por favor, eh. Exactamente lo mismo. Ok. 175. Bueno. No era mayor pérdida. Vamos a ver. Surprise, por favor. Creo que es más caro lo mío. 121. Pues no. 175. 121. La madre que me parió. Venga, va. Creo que lo suyo es más caro. Buah, qué mala pinta. Por favor, tío. Surprise, por favor. ¡Vale! ¡Esto es bueno! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tacata! Conseguimos salvar bastante el día. 1.759 pavos. Menos mal que nos han tocado los putos anfibios. Pero en el resto hemos perdido. ¿Qué os puedo decir? Voy a hacer sorteos de cuchillos. ¿Vale? Hay dos, cuatro. Mira, voy a hacer dos sorteos con estos seis cuchillos que tengo. Vale, chicos. Bueno, lo voy a hacer ahora mismo para que sepáis que existen, evidentemente. Vamos a meter... Vamos a hacer lo mismo. Dos de estos por un valor de 10 dólares y van a ser los dos exactamente los mismos. ¿Vale? Así que os deseo la mayor de las suertes. Y desde mi punto de vista, como resumen final, no me parece el mejor evento. No ha habido alguna caja que ha pegado un petado. La de 14.5 a lo mejor sería la mejor caja. No sé qué opináis. Pero el resto... Me voy con una sensación agridulce. No sé si vosotros exactamente igual, chicos y chicas. Pero bueno, la seguiremos probando. Si no me equivoco, cuando suba este vídeo o al día siguiente habrá un nuevo evento que se le daremos muchísima caña. Así que estad atentos. Gracias como siempre por el apoyo. Espero de corazón que lo hayáis pasado bien. Y si ha sido así, repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.